Por el lapso de al menos dos horas, los representantes de la Asociación de Víctimas de la Masacre de Sencata se reunieron con las altas autoridades de la Forza Anticrimen para pedir celeridad en la investigación por la muerte y heridos durante los conflictos postelectorales del 2019. Heridos, privados de libertad y muertos que hubieron en Sencata el año pasado, se los ha escuchado por el lapso de casi una hora y media, ellos han expuesto su posición, sus puntos de vista, ellos piden que se continúe investigando, no solamente de los hechos acaecidos del 19 de noviembre, sino de mucho más antes, desde el 11 de noviembre, donde según ellos no se habían tomado en cuenta algunos hechos de heridos y algunos muertos que recién podrían haber aparecido en esta época. David Inca, representante de la asociación, pidió además a las autoridades que investiguen a profundidad el caso de los heridos del pasado 11 de noviembre del 2019. Según los representantes de esta asociación, ya se debería emitir las alertas migratorias para evitar la fuga de exjefes policiales y militares del país, a fin de que se pueda precautelar y garantizar las investigaciones. En este caso, si no están activando ciertos procedimientos para evitar que algunas personas que hubieran cometido delitos de lesa humanidad, dejasen el país, entonces nosotros como asociación y también como Asamblea de Derechos Humanos vamos a hacer la denuncia correspondiente para que esas autoridades también sean procesadas de acuerdo a ley.